Has recibido un destino de otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente Tú irás llevando la luz en una entrega perenne Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme Ve por el mundo, anuncia a la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Sigue tu rumbo profeta sobre la arena caliente Sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente No callarán de esa voz, a nadie puedes temerle Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no mueren Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás la había amado Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medidas En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte, no, 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 no seré suficiente Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás la había amado Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor Tú, como el aire que respiro Poco a poco te has convertido en mi necesidad Que no dejaría por tener un día, un segundo Junto a ti en la eternidad Yo te amo Yo te amo, te amo a ti Señor Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si llego a dudar en lugar de creer Si al caminar volviera a caer Yo sé que me levantaré Cuando me pese la cruz Que debo cagar Cuando me agobie el dolor Y la enfermedad Si pierdo la esperanza A tus pies me postraré Y yo sé que me levantaré Con tu poder Y de tu mano yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Si al orar no escuchara Tu voz Si alguna vez no sintiera Tu amor Señor Si el temor Cierra mi corazón Esperaré en ti Mi Señor Y yo sé Que me levantaré Yo sé que me levantaré Con tu poder Con tu poder Y de tu mano Yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Señor Yo me levantaré Con tu poder Con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Señor Yo me levantaré Yo me levantaré Con tu poder Yo me levantaré Con tu poder Con tu poder Y de tu mano Yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Yo sé que me levantaré, Señor Yo me levantaré, Jesús Yo me levantaré con tu poder Con el poder de tu amor Todo lo puedo, Señor Con el poder de tu amor Todo lo puedo, Señor Me levantaré, Jesús Yo me levantaré con tu poder Yo sé que me levantaré, Señor Yo me levantaré, Jesús Yo me levantaré con tu poder Yo me levantaré con tu poder